Ayer en tipo 17.30 aproximadamente, el personal de acá que se estableció acá en la comisaría, mientras estaban recorriendo, o sea, con el servicio estipulado ya por la superioridad, acá por el inspector de zona y por el titular de acá, en este caso de acá de la comisaría, bueno, en San Martín del 800, en un local de venta de ropa, Chinche Poroto se llama, bueno, nos dan conocimiento de que habían personas que habían cometido un ilícito y que la habían sorprendido en ese momento con ropa que habían retirado o hurtado de ahí del negocio. Proceden a la detención la gente de la comisaría, en este caso dos binomios que estaban recorriendo el lugar y a posterior traslado acá a la comisaría detenida. En este caso eran cuatro mujeres que hacen el, digamos, actúan como mechera y se meten al local, ¿no es cierto?, distraen al titular del local, mientras otras guardan las ropas en bolsos y las sustraen, ¿no es cierto? ¿Tenían en posesión lo que habían hurtado? Sí, sí, porque la dueña del local sale, ¿no es cierto?, y manifiesta de que le estaban robando en ese momento, salen estas mujeres de adentro del negocio con un bolso, así que bueno, inmediatamente se las reduce y dentro del bolso tenían prendas de vestir, en este caso tipo bermudas, ¿no es cierto?, de jean y remeras, así que bueno, se logra la detención y el secuestro en ese momento y después el traslado acá a la comisaría. ¿Oriundas de dónde y si tenían antecedentes? Sí, bueno, las cuatro mayores son oriundas de Rosario, de edad entre 30, 38, 36 y 25, una de ellas no contaba con antecedentes, la restante sí, siempre por el mismo modus operandi, en este caso por procesar también en San Lorenzo, en la comisaría primera, en Funes, en Pujato, antecedentes en Rosario, todo por Mechera. ¿Podrían estar relacionados con algún hecho también de robo de este mismo sistema aquí en la ciudad de Rolán, en otro comercio? Exactamente, hubo un hecho anterior donde también fueron procesadas ayer por hurto también, en el caso de ayer fue tentativa de hurto, así que bueno, se las procesó por los dos hechos, se resolvió también el hecho anterior. Bien, ¿alguna recomendación para los negocios, comisario, con esta modalidad que se da aquí en Rolán ahora? Sí, en principio que estén atentos en los negocios, ¿no es cierto? Porque en esta fecha se producen estos tipos de robos, así que bueno, y situaciones, ¿no es cierto? Así que bueno, hay que estar atentos, en este caso cuando entran personas que no son conocidas de acá a la ciudad, y bueno, hay que tener precaución con eso. Bien, ¿quedan en posición de la justicia, recuperaron libertad? Recuperaron la libertad en horas de la madrugada, así que bueno, o sea por disposición de la fiscalía.